Hola estudiantes, me habéis pillado hoy aquí limpiando el aseo, esta semana estoy castigado, estoy castigado y tengo que limpiar toda la casa, y me habéis pillado aquí metiendo mano aquí en el váter, que es lo que más me gusta en este mundo es limpiar el váter, ¿y quién no? Bueno, pues si queréis vamos al comedor y os cuento, os cuento por qué estoy castigado hoy, ha sido una tontería, una tontería de nada, si es que, pero bueno. Bueno, vamos al comedor y luego sigo limpiando. A ver, a ver, el caso es que María me ha castigado, María me ha castigado, mi mujer, porque resulta que ensucié la cocina después de que ella limpiara, y entonces pues se puso, se puso hecha un basilisco, se enfadó mucho, estaba muy alterada, vamos, yo nunca la había visto, nunca la había visto tan enfadada, daba unos gritos, yo creo que la oyeron en toda Tarragona, en toda Tarragona, total, porque ensucié la cocina después de que ella limpiara, pero bueno, a ver, eso le puede pasar a cualquiera, no, tampoco es tan grave, vamos, digo yo, sé que no da gusto, yo entiendo su racionamiento, lo entiendo perfectamente, sé que, bueno, es molesto, a nadie le gusta eso, ¿no? Pero bueno, es que ella se puso, se puso, me gritaba, hecha una histérica, parecía una bruja, y total, porque ensucié después de que ella limpiara, vamos, yo creo que eso tampoco es para tanto, vamos, digo yo. Además, ella comió después de que yo hiciera la comida, y yo no me enfadé, no me cabreé, no me puse hecho un basilisco, no me alteré lo más mínimo, eso es lo que pasa, tú haces la comida y después te la comes, y es lo normal, si es que es lo normal, yo no estoy diciendo que se ponga contentísima si yo mancho la cocina, pero tampoco que me castigue y ahora tenga que limpiar toda la casa, toda la casa, ¿no? Ella comió después de que yo hiciera la comida, y bueno, yo pues lo veo normal, ¿no? Si la comida la hago para que se la coma alguien, si uno limpia para que después las cosas se ensucien otra vez, ¿o qué pasa? ¿voy a limpiar algo y va a estar toda la vida limpia? ¿voy a hacer la comida y nadie se la va a comer? Bueno, pues oye, yo ensucié después de que ella limpiase, pero ella se comió la comida después de que yo la hiciera, yo no la castigué, yo no me cabreé, yo entendí, entendí que después de hacer la comida uno, pues nos la comemos, o sea, es lo normal, ¿no? ¿o qué? ¿qué vas a hacer? ¿vas a encuadernarla, vas a hacer un marco, la vas a colgar, la vas a poner en la estantería? ¿qué vas a hacer con la comida si no comértela? Vamos, digo yo, así es la vida, haces la comida y después te la comes, adelgazas haciendo dieta y después cuando dejas la dieta engordas, así es la vida, o sea, en fin, ya me gustaría que fuera de otro modo, pero no sé, son cosas que todos aceptamos implícitamente, es la vida, es la propia vida, es el resultado de vivir, de tener experiencias, en fin, de esas cosas, ¿no? Mirad una cosa, hablando de las dietas, yo una vez hice una dieta, ¿vale? Quería perder kilos e hice dieta, resulta que engordé antes de que hiciera la dieta, claro, pensé, bueno, como voy a estar un tiempo comiendo muy poco, comiendo mal, comiendo cosas que no me gustan mucho y privándome de otras que sí me gustan, pero engordan, pues engordé antes de que hiciera la dieta. Bueno, resulta que hice la dieta y engordé también, yo no sé cómo hice la dieta, que yo engordé, engordé antes de que la hiciera y engordé mientras la hacía. Y luego, cuando dejé la dieta, pues resulta que engordé después de que hiciera la dieta, ¿sabes? Una cosa, una cosa de locos, al final, pues pesaba 20 kilos más de antes de que hiciera la dieta, ¿vale? ¿Por qué? Porque engordé antes de que la hiciera, le digo, yo voy a comer, voy a comer un montón, voy a comer de todo antes de hacer la dieta. Luego hice la dieta, y esto es lo raro, yo no sé qué clase de dieta hice, no sé cómo la hice, pero hice la dieta y engordé también. Y luego, cuando dejé la dieta, pues engordé después de que la hiciera, ¿sabes? Engordé más, me puse muy gordo, muy gordo, engordé un montón después de que la hiciera. Es una cosa que todavía a veces lo pienso y no me lo explico, yo no me explico, no encuentro el motivo, la razón, el sentido de lo que pasó, ¿no? Hacer una dieta para estar 20 kilos más gordo. Pero yo no me enfadé, yo no le grité a nadie, yo dije, bueno, pues me he puesto más gordo, pues ya está, a lo mejor otras personas harían dieta después de que engordaran tras la dieta, es decir, volverían a hacer la dieta. Pero a mí me dio igual, yo cogí 20 kilos y luego los he ido perdiendo, con el paso de los años, para estar como, pues como estoy ahora, que estoy bastante delgado, ¿no? Y hay gente pues que, bueno, yo cuando una cosa me sale mal, ya no vuelvo a intentarla. Me ha salido mal, pues no hago más dietas. Y a lo mejor otra gente haría dieta después de que engordara, tras otra dieta. Dice, bueno, pues si la he hecho mal, voy a volver a hacer otra dieta, a ver si ahora la hago bien, por fin, y pierdo todos los kilos que quiero. Pero ese tipo de personalidad no va conmigo. Yo soy una persona que si algo no me sale bien, lo dejo, abandono. Si lo hago bien, continúo. Pero si no, yo me vengo abajo. No, ¿sabes? No continúo, no persigo mi objetivo, no soy tozudo para esas cosas. Así. ¿Qué queréis que os diga? Sí, 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 yo soy así. Os voy a poner otro ejemplo. Yo el año pasado no trabajé, me pasé todo el año preparándome para un examen súper importante, para aprobar las oposiciones. Y yo estuve todo el año, ¿vale?, estudiando. Estuve el año estudiando, estudiando, pero vamos, todos los días pasaba horas y horas estudiando. Bueno, pues suspendí después de que estudiara todo lo habido y por haber del mundo. Estudié como nunca había estudiado en mi vida. Y entonces lo dejé. Y ya no pienso presentarme otra vez al examen. Vamos, no me presento ni loco. En la vida, en la vida, uno más uno no siempre es dos. Hay veces que, bueno, pues las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Yo podría decir que estudié como nunca y suspendí como siempre. Hay que tener deportividad y aceptar lo que venga tal cual es, ¿vale? Pues acepté, suspendí. La verdad es que tengo que decir que mi examinadora era un poco idiota, por no decir mucho, muy idiota. Pero eso lo vamos a dejar para otra clase, si queréis, para otra conversación. Esta, en fin, no quiero hablar de ella más, de esa idiota que me examinó. Bueno, en fin, cada uno es como es. Otras personas se presentarían después de que suspendieran 100 veces. Pero yo no soy ese tipo de persona, ¿no? De verdad, ya me gustaría, ya me gustaría. Pero yo, si he suspendido, si he estado, estuve todo el año trabajando y suspendí después de que estuviera todos los días estudiando, pues mira, me rindo. Aquí hemos terminado. Aquí paz y después gloria. Otras personas no, otras personas no, yo soy consciente. Otras harían el examen después de que suspendieran. Y me parece muy bien, si es que es lo lógico, es lo lógico. Pero cada uno es como es, yo soy así. En fin, que las cosas son así, las cosas se manchan, las cosas las limpiamos y después se manchan. Es que es ley de vida, es inevitable. ¿O acaso no deshacemos todos los días la cama después después de que la hagamos? Las camas estaban bien hechas antes de que durmiéramos, claro. Y el papel estaba blanco antes de que lo dibujáramos y pintáramos. Es que es así, es así. Entendéis por dónde voy, ¿verdad? A ver, los muertos podrían decirnos, no, si yo estaba vivo antes de que muriera. Pues claro, ¿sabes? Una cosa siempre va después de la otra. Limpiamos, ensuciamos. Hacemos la comida, nos la comemos. El papel está en blanco, lo pintamos, lo dibujamos. Es que estas cosas, ¿sabes? Yo creo que no hay que enfadarse tanto por esta correlación natural de la vida, pues si ensucié la cocina después de que la limpiara María, pues ya está, la limpiamos otra vez y punto, pelota. No me castigues, no me castigues, que ahora tengo que limpiar, ahora tengo que limpiar toda la casa como castigo, si no va a estar enfadada pues toda la vida. En fin, en fin, que no hay derecho. Voy a ponerme los guantes, me lo he puesto al revés, este es el de la mano izquierda, bueno. Pues voy a limpiar otra vez, chicos, ¿qué le vamos a hacer? En fin, voy a limpiar, ¿vale? Y después voy a ensuciar, pero bueno, en fin, si así se va a quedar más tranquila, ¿sabes? Pues es mi mujer y la quiero, y voy a hacer las cosas que ella me diga. Necesito arreglar esta pequeña crisis doméstica que hemos tenido. Y, bueno, la clave, ¿cuál es la clave? Pues limpiar toda la casa. Así que, bueno, estudiantes, os dejo y voy a seguir limpiando el aseo, que es una de las cosas que más me gusta hacer de todas. Bueno, en fin, en fin, en fin. Bueno, pues ahora que he terminado, ahora que he terminado de limpiar todas las cosas, os diré, hemos trabajado en esta lección, bueno, la casa está como los chorros del oro, ¿eh? Como los chorros del oro. Nunca ha estado tan limpia la casa como ahora. No hay nada como una buena bronca a veces, para, bueno, intentar hacer las cosas mejor. Nosotros hemos visto oraciones subordinadas temporales de anterioridad y de posterioridad, ¿vale? Hablaremos de anterioridad cuando decimos limpié antes de que viniera, es decir, hice esa acción, limpiar antes de otra acción, ¿vale? Y hablaríamos de posterioridad si yo digo limpié después de que viniera, es decir, que primera y primero ella o él vino y entonces yo limpié, ¿vale? Hablamos de oraciones, entonces, temporales de anterioridad y posterioridad con los adverbios antes y después, que en principio, bueno, pues debéis ya usar con precisión y de manera infalible casi, ¿no? El después y el antes. Bien, vamos a utilizar siempre el imperfecto de subjuntivo cuando la oración esté en pasado. Yo limpié antes de que llegara, yo limpié después de que llegara, la primera frase, la frase principal está en pasado, por lo tanto, la segunda frase o subordinada en subjuntivo irá en imperfecto. Yo podría utilizar también el condicional, pero en ese caso estaría hablando de una suposición. Yo decía en la primera parte del vídeo, algunos, algunas personas harían la dieta después de que engordara, ¿vale? Y esto es una suposición. Yo estoy suponiendo, yo estoy suponiendo que algunas personas harían eso, ¿vale? Pero esto forma parte de, podríamos situarlo en el tiempo, bueno, quizá en el futuro, pero en cualquier caso es una suposición. Estoy hablando de algo irreal, algo que podría suceder o no, pero que entraría dentro del campo de la suposición. Las oraciones subordinadas temporales de pasado son probablemente uno de los usos más complicados de subjuntivo. Si llegáis a dominarlas, es porque tenéis un dominio muy avanzado del subjetivo, porque tenemos que pensar en diferentes tiempos verbales, porque tenemos que pensar en acciones que ocurren una detrás de la otra, pero debemos saber qué acción va después, qué acción va antes, y esto, automatizarlo, poder ser fluido a la vez que uno habla, es difícil. Tenemos demasiados elementos en nuestra cabeza, tenemos que expresar frases que están situadas en el tiempo, pero con anterioridad, con posterioridad, con diferentes tiempos verbales, y esto hace que sea un poquito difícil automatizarlo. ¿Cómo podemos automatizarlo? Pues escribiendo muchas frases, haciendo muchos ejemplos. Esta es la mejor forma en la que, bueno, podemos adquirir fluidez y este tipo de oraciones subordinadas temporales no nos van a parecer tan extrañas si las usamos y escribimos de continuo con ellas. Bueno, podríamos hacer, por ejemplo, durante dos semanas, escribir 10 frases todos los días. Bueno, si queréis hacerlo, podéis empezar aquí y dejar vuestra primera frase en el comentario de este vídeo. Si os ha gustado además, le daos al like, compartís, os suscribís, y nos vemos la semana que viene. Recordad, la vida puede ser maravillosa, nos vemos pronto, que seáis felices. ¡Chao!